¿Cómo están familia? ¿Qué tal todo? Bueno, me paso por aquí en short para traer esta noticia y es que Maite Zaldívar ha mandado un comunicado sobre Julián Muñoz. Ha dicho que está muy débil, que está muy, muy pachucho, vamos, que está ya casi en la última, pero que de momento reconoce a algunos seres queridos y entre ellas reconoce a Maite Zaldívar, su exmujer. Esto es lo que ha contado Maite Zaldívar, que ha estado con él, ha podido entrar a verlo un poquito, que lo ha visto muy mal, pero que a ella concretamente sí la reconoce, a otros no, pero a ella sí. En fin, veremos a ver cómo transcurren los próximos días para Julián Muñoz, espero que se recupere, porque al fin y al cabo lo que haya hecho y la condena que haya tenido, eso es su vida privada, pero no deja de ser un ser humano. Darle un buen like, suscribiros todos, compartir este vídeo y nos vemos en próximos vídeos.